¡Muy buenas tardes! No hay Bitcoin. ¿Qué va a sustituir al Bitcoin si no hay Bitcoin? ¡Madre mía! ¿Cuál va a ser la criptomoneda más cara? Eso no me interesa demasiado, porque una cosa es el precio y otra la capitalización. Y me parece que eso ya lo hemos visto. Así que hay otras cosas que se me interesan, ¿vale? Que es un poquito... ¿Por qué? ¿No hay Bitcoin? ¿Dónde está Bitcoin? Bueno, aunque también lo que vaya a sustituir a Bitcoin, y quien lo vaya a sustituir, quizás sea también importante. Vamos a verlo. Por otra parte, ayer hicimos... Bueno, hice un vídeo sobre el tema de minería, así un poquito por encima para que lo miréis. Si os interesa y queréis de primera mano de gente que se dedica a esto, tanto a la maquinaria como a minar, como bla, 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 todo... Si queréis que hagamos un informativo completo, con dudas que tengáis, con preguntas que tengáis... Oye, ponédmelo en los comentarios. Y a lo mejor, con un poco de suerte, hasta cae. Hasta lo hacemos. Tienen hasta minería por ahí en Dubái, en países raros. Muy bien. Mola, mola. Esto, mola. Esto, quizás... Oye, ganar dinerito de otra manera es interesante. Yo lo he hecho. Y no puedo decir que me haya ido mal. En fin, decía, o dice, porque todavía lo sigue diciendo, Pablo Cuelo... Todos los días Dios nos da un momento en que es posible cambiar todo lo que nos hace infelices. Ojo al dato. Todos los días, Dios obtenemos... ¿Vale? Un momento en el que es posible cambiar todo lo que nos hace infelices. El instante mágico es el momento en el que un sí o un no pueden cambiar toda nuestra existencia. Al final, tú decides. ¿Entro o no entro? ¿Hago esto o no hago esto? ¿Cambio mi vida o no cambio mi vida? ¿Estoy preparando un webinar? Bueno, bueno, bueno. En fin, ya os lo diré. Bien, dicho esto. Vamos a ver cómo está el mercado y vamos a ver esas pequeñas cositas que tengo previstas para vosotros. Que os interesan, seguro. Comenzamos. Bueno, bueno, bueno. Pues lo que decíamos, el suministro de Bitcoin en los exchanges centralizados cae un mínimo de 6 años. Niveles del 17. No hay, no hay chicha, no hay limonada, no hay dinero. Bueno, sí, a ver, hay un huevo de dinero, un montón de Bitcoins. Pero, ¿qué está? Mínimos. ¿Eso es bueno o es malo? Yo creo que es bueno. Ahora, ¿quién está llevándose esos Bitcoins? ¿Tú? Pues, si te los estás llevando tú y eres un holder de cierto plazo, quizás tengan que meterle un meneguito al mercado, una sacudida al árbol para ver qué cae y qué se puede recoger. Estate atento a eso. Por otra parte, tenemos que los ETFs de Bitcoin alcanzan el hito de 10.000 millones en activos. Pasito a pasito, en 20 días, cuidado, 20 días de negociación se ha generado o se ha habido esa negociación, ¿vale? Creo que esto es importante porque tanto los ETFs de Bitcoin, los fondos como lo que estuvimos ya viendo de Fidelity, todos esos fondos que poco a poco van incorporando Bitcoin, no criptomonedas, porque ellos ponen criptomonedas, pero en realidad es Bitcoin. Bueno, alguno posiblemente empieza a meterle cero un poco a poco, pero bueno, de momento es Bitcoin. Todo eso va a ir drenando ese Bitcoin que hay disponible, pim, 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 poco a poco. Cuidado con esto porque esto va a ser un seguro de suelo. Es decir, algún fantasioso dice, ya, ya, pero es que si hay pocos Bitcoins lo pueden tirar el precio en tal, pero ¿cuánto puede durar esa tirada de precio? Si lo que van a hacer va a ser volver a cogerlo. No tiene sentido ninguno, de verdad. Entonces, cuidado con ese drenaje de Bitcoin poco a poco, que cada vez hay menos, ¿vale? Porque eso es un soporte tremendo para el precio de Bitcoin a lo largo de este ciclo. Ya veremos si igual que en ciclos anteriores, 20.000 fue soporte aproximadamente, ¿vale? Y sí, tuvo muy poquito tiempo por debajo de 20.000. Quizás en el ciclo siguiente, 69.000 y un poquito más abajo, hasta a lo mejor 50.000, toda esa zona sea un soporte muy rápido para luego volver a seguir. Y esto ha estado pasando, así que bueno, pues ya veremos. A mí me decían que yo estaba un zumbao cuando decían, ¿qué 20.000 va a ser el siguiente soporte de Bitcoin? Cuando decías eso en el 18 y en el 19 decían, este tío está como una cabra. Después ya como que empezó a sonar mejor. Y ahora ya ahí está. Pero bueno, no sé. Hay pasito a pasito. Bien, vamos a ver una cosa, esto, ¿vale? La próxima criptomoneda más cara. ¿Cuál puede destronar a Bitcoin? A ver, vuelvo a repetir lo mismo. Tal y como está puesto el titular, pues yo no lo veo. No por cara. Ya hemos visto que ha habido criptomonedas que han estado más caras, pero no por ello han tenido más capitalización, que es lo importante. Ahora bien, hay algo que sí me llama bastante la atención y yo creo que os debe llamar a todos. Y al final es la realidad de todo esto. Podrá ser Ethereum ni de coña. Y está aquí abajo, está al final, ¿vale? Te dice que la nueva criptomoneda más cara probablemente aún no ha nacido. Estoy totalmente de acuerdo. Hay gente que piensa que es Bitcoin Cash quien debería de destronar a Bitcoin. No dejan de estar, ser primos hermanos. Por aquello de las transacciones, por una serie de características. Bueno, podría ser, pero es que si quisiéramos utilizar Bitcoin como dinero, como cash, te lo podría comprar. Pero es que no queremos utilizar Bitcoin como dinero. Yo no. Por lo menos. Yo no lo utilizo ni se me ocurre. Yo en su día lo utilicé y fue un gran error como dinero. Debería haberlo guardado un poquito mejor. Pero bueno, es lo que había. Bitcoin Cash. Es eso. Bitcoin Cash. El dinero, el cash. Quizás debería ir por otros derroteros. Litecoin. Esa plata digital. Y además tiene ese puntito de, bueno, pues, privacidad. Al fin y al cabo nos dice una opinión que creo que debería de ser compartida y posiblemente sea compartida en un futuro todavía que tendrá que llegar. Dice que lo más probable es que Bitcoin sea reemplazado por alguna criptomoneda nueva que contará con el apoyo de corporaciones estadounidenses como BlackRock y otras similares en potencial e influencia. Quizás una criptomoneda de este tipo también cuente con el apoyo de Estados Unidos o empresas como Amazon, Facebook, Tesla. Esto hará que la gente comprenda que la nueva moneda puede generar ingresos reales y cumplir su función. Vale, esto es importante. Hay que estar atento a esto. Hay que estar muy, muy atento a esto. No en este distante, en este momento, en este tal, pero si alguno de estos gordos se empieza a liar la mano tal a la cabeza para crear una cripto, un tal, un cual, un valor, un... Lo que pasa es que, claro, la nueva moneda, ingresos reales, cumplir su función, ¿qué función? Porque como dinero ya lo tenemos. Buscamos algo que sea un valor que yo pueda trasladar de un sitio a otro, que sea seguro, que esté respaldado. Y eso, de momento, Bitcoin, oro, pero es más difícil de trasladar. ¿Qué más hay? Darme ideas, darme ideas. A lo mejor vosotros lo veis de otra manera. Yo creo que no lo veo. No veo, a día de hoy, no veo algo que pueda reemplazar a Bitcoin que sea aceptado por todo el mundo. En fin, Bitcoin, ¿cómo está? ¡Buh! 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 48.000, ahí. TP3, pim, pam, pim, pam, pim, pam. A ver si rompe, 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 intento romperlo. Bueno, de momento, no ha llegado a este máximo, ¿vale? Este máximo fueron 49.000, ¿no? El high, 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 high. 48.969, 69, con 48. Bueno, bien. No hemos llegado a ese high todavía. Hay que llegar, bueno, no, tampoco es necesario. Sí que hemos roto ya estos cierres. Ya lo rompimos viernes, hoy domingo hemos ido a la alta. Vamos a ver si ahora retrocedemos un poquito. Estaría bien, yo creo que en la zona de 46, incluso un poquito menos, podríamos quedar sin ningún problema. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a verlo antes de tocar esa gráfica, ¿vale? Para que no se vea, para que se vea claro, ¿vale? Que no estamos en la parte superior todavía del canal. Para ello, ¿qué tendríamos que llegar? Este lo tengo bien configurado, ¿vale? Más o menos. Bueno, 51.000, ¿vale? 51.000, incluso un poquito más, 52.200, ¿vale? Debería ser ese toque. Si no hay toque, hay fallo y vamos abajo, uy, me estaría bien, ¿no? En la zona de 40, 42. Pero bueno, creo que esta parte superior de este canal debería ser un apoyo inicial en la zona de 44 y medio, ¿vale? Podría serlo. También esta salida que tenemos aquí, loca, en 45, 46, no sé, ¿vale? Estamos en diario, esto es un movimiento muy loco que ha habido, está bien, está guay, pero imaginaos que hace un techo o dos techos y vamos abajo, también podría ser. Mucho FOMO, mucho FOMO, mucho coger todo lo que se venda. Esto es muy bueno. A estos días del Halving que estamos, que ya empieza a generarse FOMO sobre el Halving. Cuidado, cuidado, que quedan dos meses largos para el Halving. Y ya estamos así, ¿eh? Cuidado, ojo, esto puede ser muy, muy potente. Y mi pregunta es la siguiente y os lo lanzo también para todos. Vamos a ponernos en semanal, porque hay algo que yo quisiera medir con vosotros, ¿vale? De alguna forma, lo que se hizo aquí, ¿vale? Más o menos fue un por dos, un 240%, por dos y medio, ¿vale? Por dos y medio, 250 estando aquí arriba. Un por dos y medio del máximo anterior. Bueno, ¿y si se hiciera un por dos y medio del máximo anterior? ¿Dónde nos iríamos? Pero si se hace la mitad, por uno y medio, 167.000. Y no me descuadran los números, ¿eh? Yo creo que, ya sabéis, que estoy entre 98 y 118, ese es mi cálculo. Pero el FOMO que hay nos está indicando cosas más potentes, bastante más potentes. Entonces, hay que estar atentos a eso. Pero bueno, ya lo iremos viendo y nos iremos adaptando, como siempre, a lo que el mercado nos diga. Fijaros la vela semanal. ¡Guau, eh! No se ha comido todo esto y casi, casi quiere al cierre comerse hasta ese máximo que ahí se hizo. Esto es muy, muy potente, es muy alcista. O sea, ¿quiere decir esto que no puede hacer así? Puede hacerlo, ¿vale? Para, muestra un botón. Subida, mirad, plaf, qué bajada. Subida, mirad, plaf, qué retroceso. ¿Vale? O sea, que no porque tengamos una vela de este tipo, quiere decir que no podamos hacer esas bajadas. Por supuesto, mirad esta subida, mirad la bajada, que luego se recuperó. ¿Vale? Bajada, subida, bajada. O sea, es que, igual que hay bajada y subida también, hay de todo. Pero, ojo, no desdeñemos, bueno, no nos dejemos de tener los pies en el suelo, ¿vale? Tener claro qué haréis si pasa a todo lo contrario. Mirad cómo está el RSI semanal, madre mía, esto es tremendo. Está tremendo, qué ciclo. Oye, yo lo digo, qué ciclo por los beneficios. Es maravilloso, yo no me lo esperaba tan bueno. Ni me esperaba igual que, cosas como son, yo no me esperaba un 23 tan bueno. ¿Vale? Ha sido excelente, ha sido brutal. ¿Me lo esperaba bueno? Sí. ¿Me lo esperaba tan bueno? No. ¿Vale? Y eso es, esto es una realidad. O sea, me sigue sorprendiendo, esto es genial y tenemos que estar preparados para esa sorpresa. Ahora, yo os digo en el rango semanal, ¿en qué me fijaría yo? Pues mirad, ahora mismo, perdón, en diario, ¿vale? Estas zonas de mínimo RSI, mínimo anterior, ¿vale? Mínimo que hemos hecho ahora en este retroceso, es bueno. Quizás un toque a esa zona, después de, bueno, después de subir todavía, lo que sea que vaya a hacer, me da igual. O sea, es bastante probable, ¿vale? Y yo lo digo por no mirar el precio, lo digo por mirar lo que al final siempre se cumple. Igual que hicimos este canal, veis que al detener el momento que ha roto, ¡guas! Para arriba. Lo ha hecho de lujo. Ni siquiera se ha apoyado en la línea, nada, nada. A tomar por saco. Esto está muy, muy potente. Es igual lo mismo que hizo aquí. ¡Guas! A tomar por saco aquí. ¡Rash! A tomar por saco aquí. ¡Rash! A tomar por saco. O sea, está tremendo, está muy fuerte. Y, además, con volumen. Esto en fin de semana, viernes, sábado, domingo, baja, pero fijaros. Mirad el fin de semana pasado. ¡Oh, qué pobrecitos somos! Mirad el anterior. ¡Oh, qué pobrecitos! Mirad este. ¡Oh, qué pobrecitos somos! Este está por encima de todos ellos. ¿Vale? Porque veis, fin de semana, fin de semana, fin de semana. Así es que se ve claro. Y mirad. Muy bien. Muy bien. O sea, aquí hay... Aquí hay fomo que te lo como. Así que, bueno, atentos a esto. El BLX también nos indica, ¿veis? Pin, 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 pin. Subida, 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 subida. Fin de semana. Evidentemente. ¿Vale? Pero que esta subida está siendo muy progresiva en cuanto a volumen. Bien. ¿No es brutal el volumen? No. ¿Es progresivo y alcista? Sí. O ascendente, perdón. ¿Vale? Así que, bien. Bien por ahí. Dicho esto, vamos a ver si nos apoyamos en la parte superior de este canal. Si no, ya... Nos iremos adaptando a lo que haya. Y lo dicho. Ya a partir de aquí, yo ya estoy solamente 3D. No me preocupo por el haul. A excepción de esa cartera de altcoins que tenemos que... Ya diré cuándo lo he comprado. Y evidentemente en el VIP os lo diré. Más cosas. ¿Qué pasa con el total market? Pues que está disparado. Está disparado porque ya tiene cierres en sábado y domingo por encima del máximo anterior. Esto es muy bueno. Y la dominancia de Bitcoin sigue y sigue y sigue. Esto es súper importante. Que siga subiendo. Que siga. Si se va a la zona de 57, que es la zona que yo creo que debería de irse. Porque históricamente... A ver. Si lo vemos aquí. Es esta zona de soporte anterior. Debe ir a tocarla. Es que si la pasa ya sería la bomba. ¿Vale? Pero... Para tener lo que necesitamos. Pues necesitamos esa gran subida. Altcoins. Bueno. EGLD que terminamos de ver con ella. Vamos a la parte negativa. Los cortos de Bitcoin. Mínimo histórico. Nuevamente. ¿Vale? Fijaros. Como se han venido aquí. Plaf. Mínimo histórico. Han recuperado un poquito. Y... VRA. Que bueno. Después de la subida que se ha pegado. Pues es normal que tenga un poquito de retroceso. TAO. 462. Igual. O sea que... ¿Qué vamos a decir? KLV. Trias. Un 3,53. Bueno. Está haciendo aquí una zona de consolidación del movimiento. PON. PHB. ENS. Digibytes. También está en un 3%. Poca chicha ya. Ríos. Que lo tenemos en cartera. Está perdiendo un 3%. ¿Vale? Parte positiva. Bitcoin. Cash. Toma ya. Toma ya. Ahí está. Pimba. Rompiendo zona súper importante. Cerrando por encima de estos cierres. Bueno. Esperemos que cierre por encima de esos cierres. Muy, muy, muy bien. Siguiente objetivo para Bitcoin Cash. Ya sabéis. Bueno. Ya sabéis. En primer lugar, debería ser romper esos máximos. Pero los 3,75. ¿Vale? Toque. Toque. Entonces, una zona aproximadamente hasta los 3,90. Interesante. ¿Vale? Que es donde debería de ir. El también aquí tenemos. Cel frame. Lleva. Yo os voy a contar. ¿Vale? Yo creo que la gráfica habla por sí sola. Está tremendo. Cirrus Matrix. También un 9,80 y pico. Shai. Opa. Encantado de haberlo comprado. Encantado. No me lo esperaba. Sinceramente. Y muy bien. Noia. Link. 6,43. Pam. Resistencia importante. Me apoyo en ella. Y sigo. Y sigo. Y sigo. Y sigo. Como el conejito de Duracell. ¿Vale? Siguiente objetivo. Pues tenemos un objetivo intermedio. Más o menos. ¿Veis? Este máximo con este apoyo que hay aquí. 20, 21. Que es lo que hemos tocado. A partir de aquí. Plaf. A los 28. ¿Qué porcentaje tenemos? Hasta esa. Hasta ese. Un 40%. ¿Vale? No está mal. Rico, rico. Bien. Seguimos con Cere Acero. Da igual. ¿Vale? Está haciendo. Bueno. Un movimiento que puede ser. Brutal. Mira. Voy a irme a los cuerpos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta mecha. Es de un día tonto. Y un día tonto lo tiene cualquiera. Entonces. Bueno. Prefiero irme más. A todas estas mechitas que hay aquí. Y decir. Venga. Volumen. Voy muy bien de volumen. Fijaros que. Aquí hubo una bajada de volumen. Muy importante. Es decir. Al final. A este precio. No había interés. Empezó a subir. Boom, boom, boom. El precio. A pesar de que haber retrocedido todo esto. ¿Vale? Ha seguido subiendo el volumen. Esto es muy bueno. En el momento que pase a la zona de construcción. Cuidado con acero. ¿Vale? Tir, loom. Ahí está. Intentando esa zona no perderla. Illuvium. Bueno. Optimus. Creo que igual. Después de apoyarse en la zona de máximos anteriores. Históricos, por cierto. Y reventarlos. Hizo esta especie de doble techo. Cumplió perfectamente con él. Y otra vez al altar. En el momento de pase a la zona de cuatro. Volvemos a la zona desconocida. Objetivos posibles. Pues vamos a verlo. ¿Qué tenemos aquí? Más o menos un movimiento posible hasta los cinco. ¿Vale? Entre cinco. Cinco tres. Le diría cinco. Para dejarlo cerrado. ¿Qué pasa? Claro. Que un movimiento desde los tres y medio hasta los cinco. Pues nos deja algo bastante rico. Un 42% también. Bueno. Son cositas que están interesantes. CHR mina cómodo. Aquí también lo tenemos. Un 426 en su propia batalla. Porque todavía tiene toda esta zona de acumulación. Súper importante. Pero en el momento que rompa los 044. Ojo. Cuidado. Con cómodo. Desde aquí a los 044 tenemos un 63%. Pero es que vamos a pivotes importantes. Pues uno. Ciento cuarenta y siete. Dos. 514. Máximo ya. Mil seiscientos cincuenta y seis por ciento. Bueno. Nier también está muy bien. Con un cinco por ciento. Igual. Zona de soporte. Clara. Clarísima. Aquí hubo un soporte. Aquí hubo una resistencia. Bueno. Pues está en esa zona. Está tonteando. Y vuelve a intentar ir al alza. Lo está haciendo bastante, bastante bien. Los Kucoins también anda por ahí. Y poca cosa más. ¿Vale? Vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin. Vamos. Esto es diario. Vamos a volarnos en cuatro horas. Está intentando. Bueno. Pues esta zona del TP3. Haciendo una especie de banderita de consolidación de este último arranque. Ha tenido un arranque muy potente. Con sus parañas. Una. Dos. Tres. Aquí ha tenido que aguantar un poquito más. Porque claro. Ya la ha cogido en sábado. La subida. De sábado a domingo. Ha estado bastante bien. Y ahora está intentando aguantarla. ¿Qué pasa? Que también tenemos un gap. Porque los futuros del CME cerraron. 47.770. 47.800. Claro. 47.800. Está ahora mismo como 500 pavos por debajo. No es que sea mucho. Pero. Y tener en cuenta una cosa. Ahora mismo. Mil dólares en Bitcoin. No. Es. Nada. Vale. Mil dólares en Bitcoin. No. Es. Nada. Tenerlo. Claro. Clarísimo. Para hacer operaciones. Bien. Dicho esto. Chicos. Chicas. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Feliz semana. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. 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 Chao.